Chicos, ya sé que os mola mucho este rollo, os encanta el tema de retos en la saga Souls y mientras yo estoy poquito a poco ilvanando el mío propio, os he traído esto que es básicamente cómo pasarse Dark Souls 1 remasterizado utilizando únicamente objetos consumibles Este vídeo viene de la mano de Gamers Weekend, que tendréis su canal en la descripción del mismo y que os pido por favor que os paséis y le dais todo el amor porque realmente es un vídeo súper currado como creo que todos los que hemos visto hasta ahora Vamos a darle cañita, vamos a ir viendo y al final de este vídeo os tengo que contar algo muy pero que muy importante con respecto a mi canal, algo muy bueno o espero que os guste por lo menos Vamos a empezar el vídeo, yo os voy comentando primeramente Aquí tenemos Dark Souls 1 versión remasterizada, música, bueno he puesto los subtítulos como siempre generados por Youtube Mi nombre es Kyle, también conocido como el fin de semana de los jugadores, vale Este pedazo de Youtubers acaba de hacer un reto también de pasarse todo Dark Souls utilizando únicamente milagros y eso tampoco es nada fácil, pero bueno, hoy vamos a volver a Dark Souls Remaster para pasarnos el juego o intentar pasarnos el juego únicamente utilizando ítems consumibles, bombas y tal Se puede pasar, la respuesta es sí pero con un pero Atentos, escuchad, escuchad todo esto Vale Aquí no puedo comentar nada Bien Es decir, todo esto es para decirnos que sí, que se puede pasar Aunque hay algunos puntos, algunas cositas que les va a costar más de la cuenta Bueno, las bases de este reto Lo primero, el daño tiene que ser únicamente hecho con consumibles Nada más que con consumibles, vale Cualquier otro daño del equipo también está permitido Empezamos en el asilo y terminamos con Wing, obviamente Y se puede hacer o se debería hacer todos los jefes Todos los jefes, eh, ojito Y no habrá ni glitches, digamos glitches importantes Glitches, eh, ni ningún tipo de bug raro, vale Lo importante va a ser hacerlo lo más legal posible Y hasta aquí he visto yo el vídeo Hasta aquí es lo que yo he visto Así que suscribir Un momentito, como, pero Ahí está, te lo mereces Obviamente que se lo merece Dicho esto Vamos a darle cañita Espero que hagáis lo mismo que yo he hecho ahora mismo Y vamos a darle cañita al vídeo Porque realmente merece mucho la pena Hasta aquí he visto yo En resumen, pasarse Dark Souls Puede permitirse el utilizar algún daño del equipo Por así decirlo Y nada más que eso Dicho esto Al lío Bueno Espero que todos estén Teniendo un hermoso día Vamos allá Con Dark Souls Remastered Con solamente consumibles Se puede hacer La respuesta es que sí Pero hay algunas cositas Que hay que tener en cuenta No se utilizan glitches mayores Ni bugs Ni historias de esas Lo más legal posible Básicamente Lo mismo algún glitch Sí que se utiliza Lo mismo Pero va a ser lo mínimo Que eso me gusta mucho Bueno Empezamos Tomando las bombas negras incendiarias Como regalo inicial ¿Vale? Muy bien Perfecto Como clase El ladrón Y primer jefe Ya sabéis Esto ya lo hemos visto muchas veces Solamente dándole con las bombas Ahí está Que también lo utilizan Los speedrunners Muy bien También podemos utilizar el martillo Cuando lo ganamos y tal Pero eso no está permitido Así que por ahora Simplemente Bombas Vamos al asilo Le cogemos también Digamos Vamos al burgo Cogemos bombas Le compramos más bombas Al mercader Y Los cuchillos por ahora Al principio No son útiles Importante Hasta que podemos Debloquear la fortaleza de Saint Así que conseguimos Simplemente Aquí estamos consiguiendo Bombas continuamente Vale Con mucho cuidado Por eso Y nos vamos al demonio Tauro Que también con bombas Digamos normales Incendiarias Muere también Fácil Al principio Estas bombas Causan mucho daño Y con 11 bombas Incendiarias El demonio Tauro Cae Vale Tenemos dos jefes pasados Los dos primeros son sencillos Simplemente cogiendo bombas Y poco más Nada más Volvemos al mercader Una vez conseguimos Derrotar al demonio Tauro Compramos más bombas Todo continuamente Todas las almas Es a bombas Los consumibles En Dark Souls 1 No escalan con ninguna estadística Por lo que no necesitamos Subir desesperadamente niveles En nada Salvo en vida Resistencia y poco más Para aumentar nuestra salud Y capacidad para utilizar armaduras Eso es simplemente Lo que vamos a conseguir De estadísticas Vale Todas nuestras almas En bombas Bombas y más bombas Muy bien Bajamos Y aquí ya empezamos A comprar cuchillos Vamos directamente A las catacumbas Para enfrentarnos Al molinete Es bastante simple Lanzar cuchillos Para quitar a los clones Directamente Y con bombas Para el jefe Vale Molinete sencillo Cuchillos a los clones Bombas al molinete Padre Y se acabó Nos vamos entonces A la tumba de gigantes Hacemos el caminito Tipo no hit Muy bien Pero lo dejamos hasta ahí O sea Vale, vale Un momentito chicos Aquí tengo que hacer una pausa Abrimos el camino Hasta el Hasta Nito se supone Pero como está la niebla Todavía no tenemos la vasija Todavía no hemos accedido A Nor Londo Nos quedamos aquí Volvemos a la parroquia Vamos a por las gárgolas Como veis con las bombas También tirándole bombas A la cola Rompemos la cola Por lo que ganamos el hacha Muy bien Seguimos con las bombas Son los primeros jefes Se puede hacer fácil Muy bien Perfecto Y ya podemos meter La primera campanita En nuestro inventario Por así decirlo Comenzamos aquí A pelear contra la Utrecht Se puede hacer también Pegándole Pegándole Patadas Pero bueno Conseguimos el anillo Que también mola La Efectivamente La mariposa Efectivamente Es bastante fácil Con bombas Aunque dice que tiene Algunos ángulos Que puede ser difícil Golpearle Pero bueno Realmente También baja fácil Con bombas Y con bombas De fuego negro Las revientas en un salto Conseguimos el anillo Del lobo En el futuro Con el escudo De emblema de hierba Vale Y nos vamos a por Havel Pero Havel Con bombas Ahora que se ha matado Un caballero negro Por ahí por el camino Si Tan solo Puedes utilizar armas En este puñetero momento Vale Con el Vale Con el anillo De Havel Podemos meternos Una armadura Un poquito más interesante Matamos a Havel También con bombas Con mucha paciencia Vale Ojo Espera Como 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 Ah vale Si 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 Directamente así Con bombas Desde este punto Vale 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 Si Es el típico Truco De lanzarle bombas Por encima Le vas quitando vida Hasta que lo dejas Prácticamente listo Ya entras Y revientas a los perros Con dos bombas Y al demonio Con unas cuantas Y ya está Muy bien Utilizamos El alma De la mariposa Y coge Vale Todas las almas Quitadas Y conseguimos Al verdadero salvador De esta run La basura Básicamente Vale Que inflinge Tóxico Como ya sabéis Vale 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 A ver A ver Que va a hacer ahora Hasta aquí por ahora Todo sencillo Más o menos Se han pasado Todos los primeros jefes Sencillamente Con bombas Y tal Todas las almas Que va cogiendo Las va gastando En bombas Se mete entonces En las alcantarillas Vamos a por el dragón Boquiabierto Me gusta mucho Momentito chicos Tengo que parar Porque digo Me gusta mucho Como está haciendo Este reto Porque es rápido Es ágil No es lento Como hay otros retos Que se vuelven Súper pesados Porque a ver Son interesantes Pero hay muchas zonas Súper pesadas Aquí va el grano Y eso me gusta Eso me gusta Bueno A pesar de que este dragón Decide poco daño Nuestra bomba Hacienda de área Realmente cae tan bien Es simplemente paciencia Y esquive Y por eso que tenemos Una buena armadura Que es lo interesante Volvemos de nuevo al asilo Y aquí utilizamos Las Ahí está Los pasteles bosta Se llama aquí Perdón Aquí no se llama basura Es pastel bosta Que directamente Revienta este Esto ya lo vimos Anteriormente también Revienta este enemigo Y nos vamos a por Cuila Nos vamos a por Cuila Tiene una cantidad De salud absurda Las bombas No le afectan Para nada Efectivamente Como lo va a hacer aquí Inmune al poison Al veneno ¿Cómo se supone Que debemos ganar Este combate? Ah vale No es inmune al tóxico Efectivamente Aunque tiene resistencias absurdas Se puede ir acumulando El tóxico Y poquito a poco Ahí está Y por eso Hemos conseguido El musgo floreciente También Para evitar que el tóxico Nos infecte a nosotros Ahí está Poquito a poco Cae Realmente este jefe Es muy complicado Cuila Es muy complicado En este reto Pero gracias al tóxico Y con buena resistencia Y es buen equipo Que por eso Ha conseguido el anillo De Havel Por eso lo tenía en mente Para llevar un buen equipo Y aguantar lo que le venga encima Pues por eso puede ir Más o menos En una batalla de desgaste Matar a Cuila Antes Gracias al pastel bosta 10 de 10 Vamos a por el card incesante Que no es nada Cuchillos A los card incesante No hace falta Ni siquiera Con consumibles Te lo llevas al sitio Incluso le puedes ir pegando Y ya está Es fácil también Vamos entonces Al caballero de veren Y que Bombas De Ahí está Las bombas De fuego negro La versión de chocolate Siempre es superior Que es mucho más potente Que las bombas normales Obviamente Es increíble Muy bien Vale, vale, vale Un momentito El golem de hierro No lo ha matado Con pastel bosta Sino con bombas De fuego negro En las piernas Intentar que se caiga Hacerle ese truquito Para que se caiga Se puede Vamos entonces A Hortinesmow ¿Qué? Sí Vale, primero matar a Orstein Aunque es complicado Me voy a hablar Tóxico ¿En serio? Ojo Que buen truco Entonces Vale, vale, vale O sea Mata a Orstein Primero con bombas negras Y luego con tóxico A Smough Y ya lo tiene listo No tiene que estar esperando Mola, mola, mola Matamos A todo lo que habéis visto De Winneville A la espada De la luna Ojo Esperaré Segunda muerte La luna Hasta aquí no había muerto Nada más que una vez Llegamos hasta Windolin Y hay que esperar Y lanzarle bomba De uf Vale, vale Hombre, también le quita bastante Es que hace mucho daño Con las bombas Supongo que puedo dejar Vale Y comprar Vale El emblema de Artorias Para meterse contra Sif Aquí en este punto El daño de la bomba De fuego negro Ya empieza a ser poquito A ser escaso Ella que después Es un sistema ¿Veis? Él también trata a Sif Como hembra Que es lo que a la gente No se le mete en la cabeza Que Sif es hembra Que tampoco es importante Pero bueno Muy bien Sif cae entonces Con un poquito de habilidad Y como siempre Entre sus patas Aunque en este punto Chicos Ya empieza el daño A bajar Tened en cuenta eso Hasta aquí por ahora Más o menos Con habilidad Y lo que ya sabemos De Dark Souls Tenemos Podemos matar Todo con bombas negras Pero ahora Llegamos a Seth Seth nos mata por primera vez Es débil también Bueno Con buena defensa Como veis Tiene la máscara del niño Y la armadura de élite El caballero de élite También muere Oh oh También cae Seth También porque es débil Bastante débil Vale Priscila por lo visto Pues efectivamente Es difícil De pegarle Cuando está en invisible Pero más o menos Vas Tanteando el terreno Y la matas fácil También Regresamos A la zona de Nito Vale Los enemigos Los esqueletos Son bastante puñeteros Pero él mismo Los mata también Así que también Todo con bombas negras Ese ojito Vale Ya tenemos Suficientes Estadísticas Para meternos La armadura De piedra Vale Vale Si Matamos Al sellador Para conseguir La llave Nos metemos Ya directamente Por los cuatro reyes Con esta armadura Creo que lo que va a hacer Ostras Pues lo revientan Incluso con este set Ojo 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 Que lo revientan Con este set Vale Entonces tenemos que esperar Y matar a este jefe Con pastel bosta Vale Igual que su primo Del asilo Es un poco más molesto En cuanto a ataques Pero bueno Se puede hacer también Como veis Con bombas Y con pastel bosta Tóxico Y bombas Tóxico y bombas Siempre es una carrera De desgaste Esto os voy a comentar También al final Demonio 100 pies Por ahora Los cuatro reyes Hay que dejarlos Vale Pastel bosta Y Vale Un juego de espera Básicamente Lo que tenemos que hacer aquí Es pastel bosta Curarnos nosotros El tóxico que no lo causamos Y esperar Simplemente esperar Y ya está Y ahora Como speedrunner Es un mayor fracaso Vale Este es sencillísimo Este es pim pam Y ya está Esto lo hemos hecho infinitas veces Ya lo sabemos Este es un pedazo de truco Pedazo de truco Pero tenemos que saber Donde lanzar estas bombitas Que si no Ahí está Ahí está También se puede Desde aquí Ojo Vale De la forma más tradicional Y matamos este Con un cuchillo Envenenado Vale Perfecto Bien Por ahora lo tengo todo bien Volvemos a las catacumbas Cogemos todas las Vale Lo que Es que Está intentando siempre hacer Como son batallas de desgaste Hacer siempre Tener la máxima supervivencia Por eso ahora Si se mete contra los cuatro reyes Bombas Se queda con cero estos casi Ahí está O sea O sea a los cuatro reyes Los mata frente a frente Tanqueando O sea A lo tanque Por eso Llevar la armadura De caballero de piedra Y mejorar Todo el tema De los estus Para aguantar Lo que puede más Tradeo de daño continuo Y que gane él Básicamente es eso Ahora llegamos al DLC Ha dicho que por ahora Todo medio ok Medio ok Pero llegamos al DLC Y la cosa cambia Con algunos truquitos Esta parte ha sido Bastante sencilla Pero el DLC Es una bestia Completamente diferente En comparación Con el juego base Vale Ojo ojo Hasta ahora chicos Todos los jefes Que ha derrotado Si que le han costado Muchas bombas Unos más Otros menos Pero siempre se ha quedado Con X cantidad de bombas En reserva todavía No ha tenido que gastarlas Todas Ha ido bastante bien Pero en el DLC Los jefes tienen Una barra de salud Masiva Cada jefe Por lo que Madre mía Tenemos que tener Cuchillos arrojadizos De veneno Bombas negras Bombas normales Al tope Ostras A ver A ver Como hacer esto Vamos a ver Como es Vale Igual el santuario Es el único jefe Que no nos dará Demasiados problemas Es el único Ojo Vale Si le puede hacer tóxico Incluso tiene menos salud Que a Kualag Por lo que fácil Artorias por otro lado Va a ser un gran desafío Aquí en este momento Porque aparte de que no para Quieto Este es el daño Que le causan Las bombas negras 5000 de daño 5000 de daño En total Con todas las bombas Que tenemos Vale Pero Bueno Bueno Si 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 Más o menos Por ahora Creo que tiene suficiente Vale Si si Perfecto Perfecto Tiene daño suficiente Para matarlo Pero efectivamente Son mucho más rápido Artorias es súper rápido No para de moverse Vamos a estar fallando Continuamente Hay que estar muy muy Seguros de cuando pegarle Ostras y luego Kalemith Espérate Espérate Claro 5400 puntos Tiene Kalemith Y tiene mucha resistencia A todo lo que tenemos Por lo que si Los cuchillos cambian Su daño Según la distancia En la que estemos Tenemos 639 De margen de error Es decir No fallar nada Y si fallamos Que no nos reste Esos 600 Perdón Y Manus Es peor todavía 6665 Pero le causan Bastante daño Las bombas de fuego Deberían causarle Efectivamente Las resistencias Son más bajas Porque tienen Menos resistencia Al daño De fuego Nuestro daño total 6800 200 de daño Y nada más Uff Uff Bueno 166 de daño Uff De margen de error Y esto va a ser Complicadísimo Si fallamos 9 bombas Incendiada en era Tendremos básicamente Ya perdido el combate Si fallas 9 bombas Ya está perdido Oh Esperate Se va por la piedra De dragón Si Claro Es verdad Este es un item Que podemos utilizar Está permitido En el desafío Vale Aunque si podría estar Aunque la cabeza De dragón Si que podría estar Permitida en un reto Como este Al fin y al cabo No estás utilizando Armas Sino partes De un set Le quitaría valor Al reto Como tal Es lo que está diciendo Vale Vale Entonces solamente Lo he utilizado Para farmear Almas Solamente Perfecto Vale Entonces Lo va a hacer Más legal Todavía Cada jefe Tiene un par De ataques Que le abre Tienen una apertura Suficiente Para pegarle Con los consumibles Tiene muy poco Margen Para pegar De verdad De verdad Paciencia Con Constancia Paciencia Pero muchísima Paciencia Y también Mucha habilidad Porque pegarle A cada uno De esos Y soy suficientemente Tonto Para intentarlo Vale Entonces Le mete Yo creo que sí Yo creo que se lo puede hacer Pero que tiene que darle Muchísimos tries Claro Va a hacer muchos tries Que va a fallar En los tries Va a tener que De nuevo Farmear almas Para comprar los ítems Vamos a ver El guardián del santuario Vale Lo va a hacer bien Lo va a hacer bien Vale Hay bastante tiempo Para ir pegándole Esta pelea no es muy diferente A las que hayamos visto En el juego base Porque tiene muchas aberturas Para tirarle ítems Y aparte tiene 11 minutos Tiene bastantes aberturas Por lo que guay Artorias Fue una pelea tensa Vale Ojo Había perdido Su primera stack De consumibles Cuando ya no tenía Estus ¿Crees lo milagro? O sea Gastó El primer stack De bombas negras Todas las bombas negras Las gastó Y ya también había gastado Todos los estus Le quedaba Todavía por lanzar 110 proyectiles Y llevábamos 22 Cuando ya no tenía estus Por eso ha dicho ¿Creéis los milagros? Ah no Llevábamos 22 minutos Perdón Entonces sí Básicamente eso Le quedaban todavía 110 proyectiles Llevaba 22 minutos Y ya no tenía estus Igualmente Es lo mismo Básicamente Se le podía disparar La cabeza Artorias con cuchillos Otra media hora Sin estus Después de 52 minutos Madre de Dios En nuestro primer intento Así estaba el muchacho Madre de Dios Ya ves tú Si es un milagro Es un milagro total Matar a Artorias En la primera Teniendo todos los estus Consumidos Al principio del combate Joder Y luego viene Kalemit Y luego viene Dios Pero que hazaña Esto luego lo comento Ahora vamos a seguir el vídeo Pero luego lo comento Vale Eso es otro ataque más común Es donde le podemos Meter las bombas También cuando Hacía el ataque de fuego Este Le podíamos meter Variados Varios consumibles Muy bien Poquito a poco Pero ojo Paciencia Tiempo 350 consumibles Y dos intentos Antes de que al final Se hiciese dos tries Después de una hora Cuatro minutos Y treinta y seis segundos Dios La nueva pelea oficial Más larga Del challenge Es superada Joder Una hora larga Madre mía Qué hoste de coña Me encanta esto Tío Dios mío Qué guay O sea Una hora de batalla Después de Artorias Que tenía que estar ya reventado Y por último manos Fue por la resistencia Y constancia Efectivamente No solamente con los consumibles Sino con sus ataques mágicos Que hay que ir quitándose Con el colgante Efectivamente Pero lo que tienes Es que estar continuamente Cambiando Efectivamente Ahí está Vale, bueno Sí que puedo hacer Los cambios más rápidos En el remaster Pero igualmente Tiene que estar Continuamente cambiando Ah, ¿qué hizo? ¿Qué? Ah, mira Hay tres ataques De manus A los que se les puede Meter un cuchillazo En la boca Y lo staggeas Lo aturdes Ojo Que le puedes causar Tanto daño Y lo hace más sencillo Madre de Dios Madre de Dios 58 minutos Casi otra hora Flipas Es que tiene que gastar Una hora con Artorias Otra hora con Calamit Y otra hora con Manus Sí, sí, sí Un speedrun Hecho por Catalyst Por cierto Que ya lo conocemos Aquí en el canal Un speedrun De todos los jefes De Dark Souls Le tomó a Catalyst Una hora 53 minutos Para hacer este reto Ya sé que no tiene nada que ver Pero es un dato curioso Para hacer este reto Cada uno de estos jefes Toma prácticamente una hora Más o menos una hora Como estáis viendo Es de coña Madre mía Es un slow run Podríamos decir esto Madre de Dios Sí Dice que este desafío Es uno de los más difíciles Que ha hecho Con el DLC terminado Es hora de enfrentarnos Wink Que tiene mucha resistencia Pero podemos hacerle Ahí está Parry 42 parrys Y 41 bombas de fuego negro Para finalmente Rotar al señor de la ceniza Hay que hacer 41 parrys Que no es fácil Y se puede hacer Efectivamente se puede hacer Mira chicos Este video es muy diferente Voy a terminarlo A ver lo que pasa Este video es muy diferente Pero quiero comentar Varias cosillas de él Es que mola mucho Terminó quemadísimo Por eso he elegido este final Porque terminó quemadísimo Importante esto Vale Importante esto Interesante Ahora lo comento todo Para no hacer pausas Ahora lo comento Porque creo Estoy muy de acuerdo Con él Estoy muy de acuerdo Con él Lo que he dicho Próximo Dark Souls 2 Únicamente con magia Con solo piromancia Vale Bueno chicos Yo creo que este video Es increíble Os comento Lo que ha comentado Él realmente Básicamente es eso Con solamente Utilizando solamente Items El juego base Es relativamente sencillo No es muy difícil Porque al fin y al cabo Va a ir subiendo niveles Para mejorar sus armaduras Que eso es lo que quiere Y salvo algunos jefes En concreto Como Quilas Como los cuatro reyes El resto son bastante sencillos Bastante aceptables Bastante asequibles El problema llega En el DLC Que los jefes tienen Muchas resistencias Y mucha vida Y ahí ya veis Lo que tenía que hacer Al fin y al cabo Mejorar los estus al máximo Pelea de desgaste Continua Y una hora Una hora En cada combate Artorias Manus En fin El tema está En cómo Termina uno Y va por el otro Es decir A él mismo Acabaría quemadísimo Acabaría súper Agotado De esas batallas Tan largas Incluso dejando el reto En varios días Acabas quemadísimo Por eso eligió El final de la llama Al fin y al cabo Y luego con win Que también parece sencillo Aquí en el vídeo Lo vemos súper sencillo Mira lo ha matado Pim pam Ya está Son 42 parries Lo que tiene que hacer 42 Y meterle las 43 45 bombas Las que sea Que no es poco También O sea Todo eso Ojito Ojito Deciros también Que en este tipo De vídeos así Tan rápidos Me gusta porque son Muy ágiles Porque son Yo que sé Algo que disfrutas Directamente Y como veis La preparación Lo que ha dicho Entre medias Entre jefe y jefe Que estaréis diciendo Bueno si Los jefes ok Pero que pasa Con el camino intermedio Es que realmente Puedes ir saltándote Cualquier enemigo Como ya hemos visto Anteriormente En speedruns y demás O en enemigos O en enemigos Que estén de enfrente Y no puedas quitártelos Con las bombas negras Los destrozas De hecho Como tiene daño en área Vas destrozando A todo ser O sea ya está Que por eso he utilizado La cabeza de dragón Para farmear más rápido Es lo único Que se ha permitido Incluso lo he hecho Más legal Porque no ha utilizado La cabeza En jefes Dicho esto Me ha encantado O sea este tipo de vídeos Me gustan también muchísimo Me gustan también muchísimo Me lo recomendasteis Hace un tiempo Pero no ha sido hasta ahora Que he dicho Vamos a ver que tal Y aparte que se merece También un reconocimiento Nuestro colega Así que dicho esto Lo que os quería comentar Ya para finalizar el vídeo Y por esto lo utilizo Puede que a partir de ahora Veáis que Me tomo un poco más de tiempo En subir vídeos Y es por lo siguiente Me han gustado tantísimo Tantísimo Este tipo de vídeos El de retos de Dark Souls Que quiero probar el mío Y voy a empezar con dos Uno ¿Cuánto se tardaría En farmear solamente Únicamente La zona tutorial De Demon's Soul Remake Para llegar al nivel máximo Ese va a ser el primero Y el segundo Pasarse Dark Souls 3 Únicamente utilizando puños Ese va a ser Mis dos Digamos Mis dos primeros vídeos De este estilo Pero claro Hacerlos Lleva más tiempo De la cuenta Obviamente no es de un día Para otro Hay que ver muchas estrategias Muchas cositas Hacer muchos cálculos También por ejemplo En Demon's Souls Así que me tenéis que dar Un poquito más de tiempo Unos 3-4 días Para subir el vídeo ¿Ok? Así que si veis Que en el canal No subo vídeos En estos 3-4 días Es precisamente Porque estoy preparando Ese tipo de vídeos Dicho esto Espero que os haya gustado Tantísimo como a mí Dadle todo el apoyo Que se lo merece A Gamers Weekend Y nos vemos en el próximo Hasta la próxima chicos ¡Adiós!